¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Aquí el Trapi de nuevo para continuar la historia en God of War. ¿Qué tal estamos? Espero que bien. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por mantener ese numerito que tenéis ahí a la izquierda encima de ese gran, pequeño, gran hombre. Así que nada, continuamos la historia por donde íbamos más que nada porque he cortado el vídeo y sigo jugando. Lo que pasa es que no quería hacer un vídeo de las 3 horas porque eso es para directos y demás, así que para los vídeos no nos interesa mucho. Así que nada, que continuamos por donde estábamos, continuamos por la aventura, estamos en esta cueva sombría, oscura y nada, vamos a accionar esta cadena a ver qué es lo que es. Vale, 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 perfecto. Vale, perfecto. Bajamos por aquí, para, pa, 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 pa. Sí, esta era la que antes no podíamos, tío, qué ganita tío de... De verdad, macho, creerme que tengo una gana exagerada. No lo voy a usar porque no... ¿Eso es donde estaba el bicho ese? Hace rato. Vale. Eh, 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 ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va, criatura? ¿Dónde va? Creo que es por arriba. Por arriba no sé si es, pero aquí un cofre con dos parecones, que brilla más que la medalla unitano. Descenso de halcones, invocación rúnica. Invoca un grupo de halcones pestales que caen en picado. Hostia. Hostia, tío. Está molado, ¿eh? Todavía no hemos... Usado lo del niño, tío. No sé si esto vale para algo, tío. Para mí me divierte romper todo el mobiliario, romperlo todo. Yo no sé, tío. Aquí hay otro, para bajar. Uf, parece que pesa. Uf, parece que pesa. Mírate tú, el angelito. Aquí hay pa... No hay cuerda, silla atrapada bajo la roca. ¿No habrá que moverla primero? Pues, tío. 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 Tú dime tú a mí cómo hago yo esto. A ver, chavalote. No sé cómo lo vamos a hacer, tío. La cuerda está enganchada. Esto es... Esto es... ¡Guau! Vamos a subir. Esto es para irnos, ¿no? Perdón. ¡Hostia! ¡What the fuck! ¡Hostia, tío! Perdonadme, tío. Perdón, perdón, perdón. ¡Guau! ¡Qué pico de nariz! ¡Qué haces! ¡Tienes fuerza nota, tío! ¡Olé! ¡Bien hecho! Apuesto que ahora funcionará la polea. Tal vez así podamos subir. ¡Olé! Busca la forma de ascender. ¡Ya te acento! Bueno, ya salió Artangai. ¡Puede, puede! ¡Puede! ¡Liosta! ¡Cuidado! Digo yo, que puede... ¡Mira a tu derecha! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Chavalote! ¡No, no, no, no! ¡No me... ¡Vale! ¡Vale! ¡Joder, tío! ¡Mira! ¡Mira! ¡Bueno! ¡El niño! ¡De verdad que el niño! ¡Podría bajar, eh! ¡No es por nada, eh! ¡Tú, tío! Oye... Eh, eh... Espérate, tío. Espérate, ¿por qué? ¿Cómo era lo del niño, tío? Hostia, tío Ah, vale, 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 vale Monté impulsado el cuadrado Oh, no me joda Oh, no me joda Ya estoy Atento No Vamos Toma Creo que lo tienes Había tela que le hemos dado, chaval Había tela que le hemos dado Ataque runico No, vea, tío Vale Ahora sí podemos ir a No, vea, tío Que lucha más guapa Funciona Funciona Tenemos la garra Uy, allá va otra vez Ahora que pasa Ah, vale, 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 vale Vale, ahora lo metemos ahí Quitamos la hacha Encaja Es perfecto Eh, espéranos La que hemos liado amas Ya va No la hemos liado Nos la hemos liado Nos vea tío La que La que habíamos liado chaval ¿Crees que llegará hasta arriba del todo? Lo veremos muy pronto Hay algo extraño ahí arriba Vamos de cabeza al peligro No te preocupes por lo que pueda ser Concéntrate en lo que es Y estate atento Si señor Concéntrate en lo que es No llega Pero estamos cerca Espera Esa no está rota Hay una nota Oración de gigantes Piden a sus ancestros Que los guíen Hasta su hogar Chico Espera Creo que sé cómo funciona Mira Mira Vaya Está chulísimo tío Guapísimo ¿Qué has escrito? Les pedí que protegeran a mamá ¿Crees que nos protegerán a nosotros Hasta arriba? Vamos chico Queda mucho camino Vale Pero Vamos a investigar un poquito Alcanza la cumbre Si, si Si yo lo voy a alcanzar Tú no te preocupes Atrás ¿Lo de hecho yo? Tú Tú tranquilo Plata Perdone chico Sí Ten cuidado Más pruebas Eso no nos sirve Te veo al otro lado Allá vamos Tía 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 ¿Qué Pisses ¿Qué Tía Tía ¡Cabrón! Tío, tío, yo quiero coger esto, tío Yo quiero ¡Yes! Armadura recia que favorece el tiempo de reutilización Lo siento, pero no, tío Lo siento, pero no, golega Vale Lo siento, pero no Vale Esto ya es zona inexplorada Esto es lo que no ¡Cabrón, el niño! ¡Otro monte de cargas! Quizás subir no nos cueste tanto como pensamos Esto es todo puzzle, tío Esto es todo puzzle Tío Vamos a mirar por aquí A ver, tiramos que entre una entre plantas Que hay cosas, ¿lo ves? ¿Qué te he dicho yo? Es que Todo es por algo, tío Y todo es Bien, nos movemos otra vez Oye, ¿hasta dónde crees Que llegará la vista en la cumbre? ¿Hasta el lago? ¿La serpiente del mundo? ¿Nuestra casa? Ya lo veremos al llegar Mientras Mantente alerta Mantente alerta Venga Venga Tengo a este Otro lago menos Ahí Afuera ¿Venga, te voy a ir? ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Eso cómo se mata Eso cómo se mata, tío Eso cómo se mata, tío Hay que dar en algún punto débil, ¿eh? Uff, este ya ha dolido, tío Este ya ha dolido, ¿eh? Este ya ha dolido No, tío Chungo, ¿eh? Chungo, chungo, chava ¡Ostras! ¡Ostras! Tía, le coliga La que no ha dado Hostia, la que no ha dado, tío Cristales que estallan Puedes destruir obstáculos de salida del árbol del mundo Combinando energía eléctrica con cristales que estallan Pulsar para... Vale, 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 vale Es increíble que hayamos combatido a un dragón Yo apuntaba a los ojos, pero perdí el equilibrio ¿Crees que será su casa? ¿Vendría al irse los gigantes? ¿O será la razón por la que los gigantes se fueron? Aquí, el aire está muy enrarecido No preguntes Respira Sí Ya veo Hostia, colega, el dragón, tío ¿Has oído eso? ¿Ha sonado como alguien gritando? Espera, chico Es Indri ¿Puedes matar a algo tan grande? Solo si está distraído Yo lo distraeré ¿Qué vas a hacer? Hay que ayudarle Es duro, ¿eh? Es duro, ¿eh? Yo lo distraído ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 No ve tío Yo ya no sé ya qué hacer tío, para cargarme esa criatura tío, de verdad De verdad tío Tengo un plan Listo para bajar la grúa a mi señal No sé cómo funciona esto Es igual, prepárate Guau Vamos Venga Vamos Vamos ¡Suscríbete! ¡No me gustó la boca, chavá! ¡Ahora! ¡Odiós, chavá! ¡Qué épico, tío! ¡Qué épico, tío! ¡Qué épico, tío! ¡Uy, tío! ¡Estoy flipándolo, tío! ¡De verdad, tío! ¡Flipándolo, tío! ¡Flipándolo, tío! ¡Brutal! ¡Oh, tío, tío! ¡Brutal! ¡Brutalísimo, tío! ¡Brutalísimo, tío! ¡Brutalísimo, tío! ¡Hostia, colega! ¡Tira las manos! ¿Qué es eso? Son flechas de muérdago Más rectas que Heimdall y con su contrapeso ¡Qué brutal, tío! ¡Volvisteis a ver a mi hermano! ¡Dice que perdiste tu talento! ¡Ah, y que soy egoísta! ¡No! ¡Y que valoro más el aspecto de un arma! ¡No! ¡Que es su propósito! ¡Qué brutal, tío! ¡Todavía estoy flipándolo, tío! ¡Sé lo que piensa! ¡Pero sus palabras no puede dar! ¡Qué malo! ¡Brutalísimo, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Espera, espera, espera, espera! Tengo una idea mejor ¿Qué? Necesito un diente de ese dragón ¡Joder, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Vale! ¡Mata dragones! ¡No me lo puedo creer! ¡Padre ha matado un dragón! ¡Hostia, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Mira por dónde coges ese! ¡Ah, da igual! ¡Qué suciedad! ¡Qué suciedad! ¡Qué mal huele! ¡Perfecto! ¡Eso valdrá! ¡Qué guapo, tío! ¡Bien! No voy a tocar eso Tú... Sujétalo Ahora, pásalo por la cuerda del arco de tu hijo Dame ese gusto Atreus Atreus Tuvarco Dos pasadas bastará ¡Ah, con cuidado! Flecha de conmoción Ha sostenido flecha de conmoción Lánza las cristales que estallan Para destruir obstáculos de savia del árbol del mundo cercanos Bueno Flecha de conmoción Ha sostenido flecha de conmoción Lánza las cristales que estallan para construir obstáculos de savia del mundo cercano El nivel 3 Bueno, dime qué te parece A ver, ¿cómo lo explico? He añadido un nuevo patrón Ah, ya veo que lo averiguaste por ti mismo Pero bueno, es igual No solo estaba exponiendo la belleza y complejidad de mi arte o algo por el estilo No, era algo para ayudarte Sí Qué guapada, chaval, tío Mejora de la chaleviata Mejora del arco De garra No me diga eso, tío No me diga eso, tío No me diga eso Increíble, tío Tío, es que no, no Este sí, sí Sí, 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 sí No me diga eso No os olvidéis de respirar Bola Vale A ver Vamos a ver qué podemos vender Hallazgos Esta la vendemos 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 Y para el jovencito, esta la gente, hallazgo, encantamiento, borrareza, ahora las podemos vender, creo que ahora las podemos vender todas. No, 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 no. No, 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 no. Todavía nos queda un montón. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pues no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.